Chatarágui. Este martimiercoles, aguacate jazo, manzana roja mediana, 29.50, y lechuga romana, 9.50. Los martimiercoles son de Chatarágui. Este martimiercoles, aguacate jazo, manzana roja mediana, 29.50, y lechuga romana, 9.50. Los martimiercoles son de Chatarágui. Este martimiercoles, aguacate jazo, manzana roja mediana, 29.50, y lechuga romana, 9.50. Los martes y miércoles son de Chataral.